su divorcio, porque después tuvo un novio estupendo en Miami. Se vino porque obviamente prioridad a su hija, tenía que estudiar en Argentina. Floppy te sobró que está otra vez intentando el amor. Tiene suerte, porque tiene unos candidatazos bárbaros. Candidatazos en el sentido jóvenes lindos. Que tienen plata. Millonarios. No, a ver, eso no me importa. Lo más importante que sea. Es un detalle. A ver. Te doy un detalle. Te doy un detalle. Hace música. Suele subir, el pretendiente de Floppy te sobró. Ay, es músico, pero tiene plata. Suele subir canciones y haciendo algunas recreaciones. Ah, bueno, claro, es un hobby. ¿Están listos tener un novio pobre? Tenemos todos los discos del Pibu. Tenemos todos los discos del Pibu. No necesitas ser su hobby. Mi querido no necesita. Entonces, ¿qué hace? Canta. Chicos, están hablando. Ustedes son muy malas personas, realmente. No apuestan al amor. Así que basta. Vamos a escucharla a Floppy te sobró. Que te enamorada. A ver. Hola, Floppy. Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Es un placer estar acá con Indy, con Morea, con mi hija. Aquí estamos. A ver, porque nosotros nos acordamos cuando estaba en tu panza, que la veíamos en los videos, que decías, va a ser una modelo, actriz. Y ahora está acá, en la alfombra. Ni me lo digan que cumple seis años el 8 de septiembre y ya estoy mamá babosa que me crece por segundo. Así que bueno, disfrutando también del crecimiento de Morea, disfrutándola mucho a ella. Vacaciones de invierno que no paramos, de plan en plan. Y bueno, hoy disfrutando también de ser parte de este momento tan lindo, ¿no? El primer cine pet-friendly latinoamericano, me parece que está buenísimo porque habla bien de toda la gente que somos perreras. Que a veces decimos, uy, qué fiaca, ¿no? Poder ir con nuestro perro a tal o cual lugar. Y poder estar compartiendo esto con Morea está buenísimo. Así que chocha. Escúchame, Morea, ¿te gusta vos ser modelo, actriz como mamá? No. 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 ¡Qué carácter! ¿Qué querés ser? ¿Ya dices qué querés ser vos cuando seas grande? Porque cuando tenía un año decía cantante, ahora va cambiando. A ver. ¿Cantante querés ser, Morea? No, quedé sin poder. ¿Quedé sin poder? ¿Cómo? ¿Qué les importa? ¿Qué les importa? Muy bien, hay que responder así. Yo no lo puedo creer. Sigue tu año de labura el floppy. Bueno, tengo un proyecto ahí casi cerrado. Tuve dos propuestas muy interesantes. Canalizamos muchísimo con mi equipo y nos costó mucho tomar una decisión porque eran dos programas muy lindos, muy fuertes, de aire. Y me decidí por un canal, por un proyecto que todavía no puedo contar. ¿Realities? No puedo contar nada, no puedo contar nada de nada, de nada, de nada. Pero muy pronto lo van a saber porque el canal lo va a comunicar. Así que ahí podrán saber que formo parte. Así que estoy muy feliz. Yo amo la tele y volver me encanta. En realidad nunca me fui porque yo siempre estoy, voy... Y ella me está imitando. Pero bueno, hacer algo fijo post pandemia sería lo primero que acepto y la propuesta que más me tentó. Así que bueno, se vuelve con mucha alegría, mucho entusiasmo y mucha garra por sobre todo porque ya van a ver que voy a dejar todo. Me encanta, me encanta. Bueno, gracias floppy. Gracias Morea. Gracias. ¡Ay no! Se enojó, se enojó. No, no puedo creer esto. Besos a todos, besos a su. Bueno, nos quedó bien claro que a Morea no le gustan los medios de comunicación. No, no, no. Y creo que alguna vez... A vos que te importa, a vos que te importa. Y después no sé qué gestos hizo, divina. Bueno, eso es así, ¿qué tiene cinco o seis? Era de la nena, me encanta. También que la amamos a floppy tesoro, me encanta porque tiene varios proyectos de televisión. ¡Gracias!